Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanaticos.com y aquí estamos con las dos tabletas, tanto el iPad Air primera generación y el iPad Air segunda generación. Y lo que quiero hacer es el test de reflejo. Como ustedes saben, el iPad Air segunda generación viene con un recubrimiento antirreflejo. Y lo que vamos a hacer ahora es apuntar al sol y ver la diferencia que hay entre estas dos tabletas y si efectivamente ayuda a que eliminemos en un porcentaje el reflejo. En este caso hablamos del 56%, pero de todas maneras vamos a ver si se nota al momento de estar con la luz directa. Vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que nosotros tenemos estas dos tabletas apuntando a la luz directa vamos a apreciar mejor que en el ipad air segunda generación se ve las imágenes mejor que en el ipad air primera generación es verdad no sé si ustedes han podido notar he tratado de buscar la manera para poderles mostrar esto en pantalla ojalá que se haya podido lo voy a dar al momento de editarlo pero si efectivamente hay una mejora en la pantalla y se ve mejor cuando estamos en la luz directa en comparación al modelo anterior ojo que no lo recomiendo porque de todas maneras no va a ser fácil por más de que sea mejor en el ipad air segunda generación no es sencillo poder leer sobre todo cuando estamos bajo la luz directa en todo caso quería nada más mostrarles a ustedes efectivamente hay diferencia entre estos dos dispositivos ojalá que les haya gustado este vídeo no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba en caso les haya gustado no se olviden de suscribirse a nuestro canal seguimos nuestras redes sociales tanto facebook twitter instagram y google desk mi nombre es josé de tecnofanatico.com y nos vemos en un próximo vídeo chao gracias si te ha gustado este vídeo y quieres saber más sobre celulares inteligentes tabletas accesorios relojes inteligentes y muchas otras cosas más no duden en hacer clic aquí en donde dice suscribirse ya que nosotros diariamente estamos subiendo un vídeo relacionados al mundo de la tecnología y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros vídeos pues simplemente hagan clic aquí nos vemos chao gracias